Dictaron prisión preventiva contra hombre acusado de violar a una niña de apenas nueve años. Jornada de movilizaciones en el país. Las marchas se desarrollaron de forma pacífica. Agresión de expareja le dejó cicatriz en el rostro. Hoy mujer pide ayuda para reconstruir su cara. Buenos días amigos televidentes, aquí estamos listos para una nueva jornada laboral periodística. Luisa, buenos días. Mi querido Hugo, buenos días amables televidentes. Como siempre un gusto compartir con ustedes, la tierra sigue temblando en la provincia de Manavita y se ha sentido con mucha fuerza en Manta y Rocafuera. Sí, casi en toda la provincia un temblor. Bueno, primero agradezcámosle a Dios por sus bendiciones y su cuidado. Y decirle Señor, por favor protégenos, ayúdanos, bendícenos más Padre amado, todo lo que tú haces por nosotros. Gracias. Gracias. Perdona nuestros errores, nuestras ofensas, ayúdanos a mejorar y ayúdanos a seguir por el camino adecuado. Gracias. Dios Padre Todopoderoso. 5.2 visa es en la escala de Richter según el geofísico. Si tenemos, por favor, señor productor, ahí está. Lo puede poner acá porque allá los viejitos nos vemos. Gracias. Es, Dios, 2016, 08, 25, 23 horas, 25 minutos, magnitud 5.2, profundidad 3.89, lo que quiere decir, Luisa, que ha sido muy arriba. Así es. Hacia la superficie, ¿no? Rocafuerte sería el epicentro de acuerdo al informe del Instituto Geofísico. Sin embargo, como tú señalabas, se sintió con fuerza en buena parte de la provincia de Manavita, pero de manera muy particular en Manta. En Manta, en Puerto Viejo. La gente ha salido a las calles. Hay una novedad en Manta, una pared que ha caído, pero sin causar mayores problemas, ¿no? De momento, efectivamente, no se han reportado víctimas que lamentar, ni tampoco heridos, al menos hasta lo que se conoce en este momento. Hasta en Manta, en este momento, ni tampoco se han reportado, Luisa. Daños de consideración. Exactamente, además de una pared que ha caído. Así es. Que no ha provocado mayor problema. Esto en Manta. No queremos de ninguna manera alterar la tranquilidad, pero en Manaví, ahí están las imágenes. Esa es una pared que se ha caído. Así es. En Manaví, la gente, especialmente decían en Puerto Viejo, se había a las calles y hasta pasada la medianoche había mucha gente en las calles de la ciudad preocupados por esta situación. Pero tenemos que recordar, Luisa, que los técnicos, los conocedores dijeron que teníamos un poco que acostumbrarnos, ¿no? En realidad, es una palabra media fuerte para decir acostumbrarnos. Claro. Porque no hemos estado acostumbrados. Definitivamente. Pero que tendremos que irnos acostumbrando poco a poco porque van, yo creo que van más de 2.500 réplicas. Estoy en el mercado, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. También ha trascendido, y esto para dar calma, tranquilidad a la población, las autoridades de la Armada han descartado una probabilidad de tsunami. De ninguna, de ninguna manera. Así es. Enhorabuena en todo caso, no ha sido más allá del susto propio, de manera muy especial, de quienes habitan en la provincia de Manaví. Que fue la más afectada en el terremoto. Exacto, Luisa, sobre todo con el antecedente del 16A. Entonces, ese antecedente a cualquiera lo pone nervioso, con justa razón, todos buscan una manera de protegerse, como es lógico, todos buscamos una forma de protegernos. Sobre todo en momentos en que no solamente los movimientos telúricos se dan, no se han dado aquí en el país. Veamos lo que pasó en Italia, lo que pasó en Birmania también, hubo un terremoto de 6.8 grados en Italia, pues más de 200 víctimas, acá el 16 más de 600, exactamente. En todo caso... Esta Italia aumentó a 250. 250, 252 decía la CNN. En todo caso, es una situación propia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, así es. Ayer informamos lo de Italia y hoy acá, o sea... Claro, recuerda que el mismo día de Italia pasó lo de Birmania, así es. Al menos hasta ayer habían 12 muertos en Birmania. Cuatro horas después aquí, ese temblor de 5.9 en la provincia de Manaví. En ese sentido, insisto, según reportes, en casi toda la provincia, en la mayor parte de la provincia de Manaví, ha estado a 3.6 kilómetros, parece que era el dato del geofísico. Claro. Lo que significa que ha estado muy afluente. Hablamos a las familias en los exteriores de los inmuebles y viviendas, obviamente, ante el temor de que se pudiera presentar un sismo de mayor intensidad. Ese creo que es el problema de la pared caída. Gracias a Dios, no ha pasado a mayores, que es lo más importante. Sí, así es. Felizmente, gracias a Dios, como tú, bien señalas, Luisa, no ha pasado a mayores en lo que tiene que ver con víctimas. Ni heridos, ni personas fallecidas. Ni daños de consideración. Ni daños de consideración. Bueno, vamos con otra información. Cambiamos la información para decirles que una mujer murió atropellada en la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil. Según testigos, el vehículo que envistió a la mujer circulaba a exceso de velocidad. Veamos. La mujer fue embestida por un vehículo que circulaba aparentemente a exceso de velocidad por la avenida 25 de Julio a la altura de la Ciudadela Las Tejas. El fuerte impacto acabó de inmediato con su vida. Venía una señora cruzando aquí en la calle y de repente venía un carro y la atropelló, la chistió así. ¿A qué velocidad fue haber venido? Volando ese man. No le dio chance a nada a la señora. O borracho. O borracho, ¿cómo habrá venido? Encontramos con la señora que lastimosamente falleció, ya en la calzada, no hay vehículo. De momento se va a proceder a elaborar parte de novedades. La víctima mortal fue identificada como Juana Vera Pisa, de 53 años. Según su familia, salía de su lugar de trabajo y se dirigía a su domicilio, ubicado en el sector del Fortín. Queremos justicia porque es un ser humano, es un perro que ha muerto, por el amor de Dios. La vida es muy peligrosa. Muy peligrosa, claro, muy peligrosa. Los carros pasan sin pensar que van pasando seres humanos que van a cruzar, pues a veces. Testigos aseguran que el vehículo pertenece a una empresa de seguridad, el cual aún no ha sido localizado. Informó Jorge Salazar. Bueno, Luisa, tenemos que salir a exteriores inmediatamente. Así es, vamos a darle el paso a nuestro compañero Jorge Salazar para que nos diga dónde se encuentra en este día viernes, último día laborable de la presente semana. Te escuchamos, Jorge. Buenos días, Jorge. Así es, así es, Luisa Hugo y amigos televidentes. Muy buenos días. Efectivamente, la Autoridad de Tránsito Municipal culmina esta semana de labores con un intenso operativo vehicular que se desarrolla en el sur de Guayaquil. Dígame, Martín, sobre el lado derecho, ¿ok? Sí, y esto para verificar que los vehículos que circulan por este sector cuenten con la matrícula actualizada. No es que solo he matriculado hasta el año 2014, no, 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 tiene que estar la matrícula como mínimo hasta el año 2015 para que puedan circular. Y, en efecto, cerca de 20 motocicletas ya han sido retenidas por distintas irregularidades, entre ellas, en su mayoría, por no estar con la matrícula al día. Caballeros, buenos días. Vamos a dialogar acá con los conductores. Entonces, cuéntenos, ¿qué opina del trabajo que realiza la ATM en Guayaquil? Que nos cogen como que fuéramos delincuentes. ¿Sí ve cómo me hacen? ¿Sí ve cómo? Es que usted quería hacer caso miso. ¿Cómo caso miso? Si yo, ¿cómo quiere que decida eso? Entran para allá y entran para acá. ¿Cómo quiere que haga? Ahí está el documento. Que casi se accidenta. Parece uno como que fuera delincuente, como que el uno así se corre. ¿Qué le pasa, amigo? Cuidado. Es que son como... Los que deben de hacerle eso no lo hacen. ¿Quién lo bloqueó? ¿Quién lo paralizó? Ellos tres, que parecen que correte. Como que uno fuera un más buscado. Quizá venía muy rápido también, por eso no puedo. Yo estoy trabajando, caso que yo estoy desvagando. Sométase al control, amigo. Buenos días. Es la reacción de los conductores. Bueno, parece que venía un poco rápido también el amigo y se le hizo complicado poder frenar a tiempo y ser sometido al control. Vamos a seguir dialogando con los conductores de las motocicletas. Buenos días, amigo. ¿Le han retenido su vehículo? Sí. ¿Por qué razón? Por no usar los retrovisores. Los retrovisores. Pero vaya, cómpralos y se los puede poner. Es que estoy lejos, por aquí no puedo comprarlos. ¿Qué pasó con los retrovisores, amigo? Yo recién compro las motos. Recién estoy entrando a trabajar y tengo que comprar los retrovisores. Rapidito. Solamente las hacen en las avenidas principales. ¿Por qué no las hacen en las avenidas metidas? Ahí está el general Alhama. Ah, solamente en las avenidas principales. Listo. Gracias. Bien, me dicen que de momento ya 23 motocicletas retenidas por no contar con la matrícula al día, por no portar placas y así mismo por no poseer retrovisores. Amigo, buen día. ¿Por qué LR tiene su motocicleta? Lo que pasa es que ya pagué yo la cantidad de la matrícula porque estaba acá ya un año, pero el papel de la revisión no me lo han dado porque me dijeron que tenía que esperar 15 días. Yo no trabajando, pero ya. Pero ya pasó el proceso de la revisión. No, 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 no. Ya no. La placa. Parece que hay un pequeño contratiempo entre el agente y el conductor de la motocicleta. No, señor. A ver. No, señor. Tenga la bondad. Devuelva eso. No, señor. Que tiene que ir a comprar uno y traer el recibo, la factura que usted ha comprado. No, hombre. Puede coger de saca de una y por acá. Tenga la bondad, paballero. Pero, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Tenga la bondad. Esta moto no se va. Esta moto... ¿Cuál es la novedad, amigo? Buenos días. El señor está sacando, está siendo retirada de circulación. Está sacando de un metro para poder seguir. No le está sacando. Ella me está trayendo, ella. La señora está prestando sus retrovisores para ponérselos a su motocicleta. ¿Aquello no se puede hacer? No se puede. No se puede. La viveza criolla, dice. La viveza criolla, dice. Tenga, amigo. En tal caso, dígale que le preste unos 20 dólares para que vaya a comprar uno nuevo mejor. Que le haga un favor bien hecho, dígale. Sigue llegando las motocicletas retenidas a este lugar. Vamos a dialogar con el general Luis Lalama, jefe de operaciones de la Autoridad de Tránsito. General, muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos. ¿Cómo ven los conductores este tipo de operativos? Por ahí muchos están molestos. Por ahí uno reclamaba hace un rato que casi lo hacen accidentar. Sí, se molestan, pero lamentablemente estos controles tenemos que hacerlo. Es necesario para controlar que los vehículos que estén circulando lo hagan correctamente. Es decir, con la matrícula vigente, las placas de identificación, que tengan el casco homologado, los accesorios básicos. Es decir, todo eso es importante. ¿Y los resultados del control dejan de manifiesto que siguen incurriendo en lo mismo? Usted ve la cantidad de motos que tenemos ahí al momento. Y fíjese, no tenemos ni media hora. Es decir, existe todavía el incumplimiento a estas normas. Por eso que estamos aquí. Y vamos a hacer todas estas semanas controles en esta parte sur. No solamente aquí. Vamos a ingresar también más al sur. ¿El operativo está enfocado únicamente hacia las motocicletas o también a los vehículos? Solamente a las motocicletas y también a los vehículos que están haciendo transporte escolares. Que no están legalmente autorizados para hacerlo. ¿Los pasos a seguir para los conductores cuyos vehículos sean retenidos? Los motos que son por matrículas y placas son llevadas al CRB. Y allá tendrán que ellos pagar la matrícula, sacar el ticket de revisión. Y con esos documentos que los presentes les devolvemos el vehículo. Y las placas igual. General, en otro tema que también guarda relación. La noche del jueves una mujer murió atropellada en la 25 de julio a la altura de la ciudadela Las Tejas. Moradores señalan que por ahí los accidentes son constantes. Se solicitan un paso elevado. Sé que no les compete a ustedes. Pero ¿qué tipo de controles ustedes establecen para evitar percances, colisiones vehiculares? Bueno, cuando nosotros encontramos este inconveniente, si lógicamente amerita ya una construcción de algún paso peatonal o un cruce peatonal. Nosotros inmediatamente lo que hacemos es poner como medida inmediata un agente de tránsito para que regule la circulación en el sector. Y der más seguridad vial a las personas que transitan. Entonces, nosotros estamos, además de eso, ya se va a establecer una restauración total de la señalización horizontal y vertical aquí en Guayaquil. Muchas gracias, general. Continúan cayendo las motocicletas en este control enfocado a este tipo de vehículos de dos ruedas que no presenten su matrícula al día. Caballero, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Roy Díaz, para servirle. ¿Qué opina del control que establece la ATM a esta hora? Está perfecto. Creo que debería ser el más seguido para que haya seguridad en las carreteras. Es importante que nosotros cuando estamos rodando haya seguridad en todo momento. Es muy importante. Yo felicito esta acción de la ATM. Por ejemplo, usted cuenta con los retrovisores, con la placa, con la matrícula al día. Pero, por ahí vemos cerca de 25 motocicletas sin placa, sin matrícula y sin retrovisores. Bueno, hasta cierto punto se podría decir que es una exigencia de los dueños de cada vehículo que no cumplen con ciertos requisitos que deben de tener. Entonces, creo que debería tener más cuidado, más responsabilidad en esto. Muchas gracias. Y eso también, muchas motocicletas también con llantas lisas que ya sabemos que esto provoca accidentes de tránsito. Es el trabajo que ejecuta la ATM en el sur de Guayaquil. Hugo, Luisa y amigos televidentes. Gracias, Jorge. Trabajo que merece, que merece la felicitación. Porque, mi querido Jorge, queridos televidentes, Luisa, todos sabemos. Comentábamos off the record, como dice la gente, es decir, aquí nosotros. Nada, nada. Mire, la ATM no tendría razón de existir si fuésemos respetuosos. Así es. O la ATM estaría solo observando que todos se lleven. Pero somos irrespetuosos. Nos encanta el relajo. Nos encanta lo ilegal. Nos gusta ir por la izquierda, no por la derecha. No respetamos las normas de tránsito. No respetamos a nadie. Incluso, muchas veces somos prepotentes. Así es. Abusivos y prepotentes porque somos tal o cual. Entonces, más adelante volveremos a conversar contigo, Jorge. Gracias por la información. Ahora los invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. En la siguiente cápsula informativa, gracias a Infobae. Atención. Hola amigos, bienvenidos a Infoclima América. De inmediato les presento el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Empezamos con la ciudad de Quito. 18 es la temperatura máxima, 12 es la temperatura mínima y presenta un día con tormentas. Guayaquil, 32 máxima, 22 la mínima, amanece con el cielo parcialmente nublado. Lima, 21 máxima, 13 la mínima y tendrá un día parcialmente nublado también. Vamos ahora al sur del continente y veremos de inmediato la temperatura en La Paz. 17 máxima, 2 la mínima, amanece con el cielo parcialmente nublado. Santa Cruz, 34 máxima, 19 la mínima, tendrá el día parcialmente nublado. Santiago, 14 máxima, 5 la mínima, tendrá el día parcialmente nublado también. Mientras que Buenos Aires tiene 17 como máxima, 7 es la temperatura mínima, tendrá el día nublado. Y Asunción, 30 máxima, 21 la mínima, tendrá el día parcialmente nublado. Esto fue Infoclima América. Más adelante, persecución policial en La Libertad. Dos personas fueron capturadas tras, aparentemente, huir luego de un robo. Bueno, y escuchen esta información. Aquí en Guayaquil, una pareja de esposos fue atacada por un perro, presumiblemente de raza Pitbull. Uno de los afectados resultó con severas heridas en diferentes partes de su cuerpo. Tenemos la información que compartimos con ustedes. Con varias mordidas en el cuerpo, Alfredo Coronel, de 54 años, llegó a la unidad de flagrancia de la Fiscalía para denunciar el ataque de un perro, aparentemente de raza Pitbull. El afectado se encontraba en un parque junto con su esposa, hasta que mantuvo una discusión con una de sus vecinas. Hay una chica que tiene ese perro y siempre lo lleva a un pitbull de esos asesinos. Lo afloja y en el parque de la frente lo hizo ocupar el animal. Posteriormente pasa al otro lado y le digo que en realidad no haga caer ese animal ahí. Entonces ella le habló al perro y el perro vino derechito a atacarme a mí. Y ahí yo me defendí porque el perro me quería coger la cara. Y mi señora estaba al lado también y por allá voló patas arriba, también anda raspada. Pero a mí me cogió como ustedes, me masacró el animal. El ataque se registró la noche del jueves en la Manzana 141 de la Ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Ahí entró con el perro. Luego de la embestida, los afectados se siguieron al animal hasta que ingresó a esta vivienda. Nos acercamos para dialogar con los responsables de la mascota y esto fue lo que nos dijeron. Si yo no tengo perros aquí que no sean tan... Esta gente no me pueden ver porque yo soy una persona que no me meto con nadie. Mi esposo vino sangrando como estaba, vino y aquí entró la chica. ¿Qué puede decir ante eso, amigo? Está mal, está mal informada. Todas las casas son iguales aquí. ¿Tiene mascotas? ¿Sí tiene perros? Ya no tengo, me los mataron. Hace cuatro días me mataron los dos perros. No hay perro aquí. Aquí está el perro. No obstante, moradores del sector decían lo contrario y aseguraban que allí permanecía el animal. Que encierre a ese perro, porque a él también le morió un perro, pero le da... Yo vi que un perro, pero un pico. Entonces ahorita está una hija mía con mi yerno, estando vigilante, porque pueden ellos coger y llevarse el perro. El perro es conocido en el sector con el seudónimo de sicario. Al parecer, no sería la primera vez que ataca a las personas. Informó Jorge Salazar. Más adelante, Ciudadano frustró robo a farmacia en Quito. Una mujer quedó detenida. Registro civil informa. Cédulas de identidad con el EMA hasta la muerte de su titular caducaron. No podrán ser utilizadas en ningún trámite, sea público o privado. Registro civil avisará a ciudadanos en las facturas de los supermercados. Estamos de regreso para continuar con la información. Una persecución terminó con la detención de dos supuestos antisociales, estos en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Los presuntos antisociales fueron capturados por la policía tras aparentemente darse a la fuga luego de un robo. El hecho ocurrió a la medianoche. La policía en el cantón La Libertad protagonizó una persecución a tres supuestos antisociales que aparentemente huían después de efectuar un robo. La rápida actuación de los uniformados permitió la captura de dos de ellos. El seguimiento se dio por varios kilómetros hasta llegar al sector 24 de mayo, donde fueron interceptados. Nosotros lo han robado por el Enrique Galle, hicimos la persecución y ahí detuvimos la marcha de la motocicleta, andaban tres individuos. Cuando vimos fue que la moto ahí, el carro lo cerró y cayó la moto ahí. Y ellos trataron de cogerlos, pero como eran tres, uno se les escapó, otro cogió al uno y al otro. Moradores del lugar presenciaron la captura. Los dos policías pidieron ayuda al populacho, pero por temor a represalias, los habitantes del lugar prefirieron no participar del hecho. Nosotros al sonar las balas, usted sabe que es algo peligroso, entonces nosotros no nos metimos a salir a observar. En el momento el policía pedía ayuda, que nosotros lo ayudemos, pero en sí nosotros no pudimos reaccionar, porque usted sabe que esto es algo delicado. Ellos pueden de repente salir y van a tomar represalias contra uno, entonces nosotros no nos podemos meter en ese caso. Lo único que hicimos es observar desde adentro. Al lugar llegaron elementos del departamento de criminalística para recolectar evidencias. La motocicleta en la que se movilizaban los tres supuestos delincuentes fue aprendida, mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Presten atención, el robo a una farmacia en el norte de Quito fue frustrado por un ciudadano, quien arriesgó su integridad para poder evitar el asalto. Una mujer ha quedado detenida. Adriana Rojas nos tiene los detalles. La tarde transcurría con normalidad al interior de esta farmacia. Clientes entraban y salían. De pronto, dos mujeres con actitud sospechosa caminaban por los pasillos. Y aprovechando el descuido de quienes se encuentran en la custodia de la farmacia, habían procedido a sustraerse algunos medicamentos y de los mostradores algunas situaciones que se encuentran para la venta. De pronto, uno de los cajeros del negocio se percató de lo que ocurría. Y quiere impedir. Las personas empiezan a forcejear. Un transeúntia que caminaba sobre la avenida Eloy Alfaro se detuvo luego de observar los forcejeos. Buscó inmediatamente la forma de impedir el robo. Y veo que estaban forcejeando. Yo primero me acerqué para verificar que realmente era algún inconveniente, algún problema. Y yo le pregunto qué pasó. Me dice, nos robó, nos robó muchas cosas. En cuestión de segundos, las dos sospechosas salieron en precipitada carrera. Se le escapó de las manos, intentó agredirlos. Me lancé sobre ella y, bueno, pues con un esfero me ha abierto dos heridas en la mano. Y, pues bueno, de esa manera le atrapamos, le trajimos de forma obligada nuevamente acá a la oficina. El botón de pánico que fue activado también alertó a la Policía Nacional, quien acudió a verificar lo sucedido y a detener a una de las mujeres. Efectivamente, una fugó, pero la otra se encuentra quien, conjuntamente con la persona responsable que va a colocar la respectiva denuncia, vamos a proceder a llevar a flagrancia para que se inicie ya el proceso judicial. Aún con la mano sangrando, Darwin dice que el haber ayudado es su compromiso ciudadano. De hecho, sí tenía un poco de recelga, no sabía qué hacer, sobre todo porque no sabía si estaba armada, pero si es que no lo estaba, pues no importa. Al fin, al fin espero que de esta manera la ciudadanía, puesta en compromiso de ayudar, pues tal vez los ladrones o los delincuentes se la piensen dos veces para atacar. Informó Adriana Rojas. Atención, le dictaron prisión preventiva al ciudadano de 53 años de edad, acusado de violar a una pequeña de apenas 9 años. El acto se vería cometido al interior de una trisimoto parqueada, estacionada, perdón, no existe la palabra parqueada, junto a una escuela en el Guasmo Sur de Guayaquil. José Morales, con la ampliación de este caso. La indignación se apoderó del padre de la niña, cuando una vecina llegó corriendo hasta su casa, para contar lo que su hija venía sufriendo por tercera ocasión. De que ella me vino a avisar, corrí yo como padre enseguida al plantel, donde ella se encontraba. La niña vive a dos cuadras de la escuela donde cursa el quinto año de educación básica. Ella no necesitaba una trisimoto para regresar hasta su domicilio. Sin embargo, fue invitada por unas amiguitas, las mismas que iban a otra entidad educativa. Mientras las dos amiguitas ingresaron al plantel, él se quedó solo en la trisimoto con la víctima. Intimidándola entre medio de las piernas. Confiado en que nadie lo veía, no se percató que por la peatonal caminaban unas madres de familia. En el momento en que cuando ellas abren las lonas de la trisimoto, ya se había perpetrado el hecho. Al descubrir lo que el sospechoso hacía con la niña, los moradores del sector lo tomaron prisionero, y de no ser por la intervención policial. Otra sería su historia. Y había estado siendo linchado por ciudadanos, ciudadanos, que es del sector, aceptó el hecho que había realizado en el momento. El día de hoy ya se realizó la audiencia de formulación de cargos e inicio de la intervención fiscal. Este delito de violación tiene de 16 a 22 años, pero la fiscalía ha pedido que se sancione con la máxima pena por existir agravantes a 22 años. Ya esto viene pasando más o menos de un mes, más o menos. Habitantes de este sector en el Guasmo Sur aseguran haber depositado confianza en él. Sí, pues años de ese vecino, miren, años conociéndolo. Yo lo veía como una persona decente, como hermanito lo veía que andaba caminando todo bonito. El padre de familia ahora lamenta haberse confiado en la cercanía de la escuela, para dejar que su pequeña acuda sola, sin imaginar lo que pasaría. Más de mis padres que se acerquen por lo menos a ver en el plantero a sus hijos en la hora de salida y en la hora de entrada. Informó José Morales. Expertos dan recomendaciones tras propagación de tres incendios en Guayaquil. Conexiones clandestinas y la falta de precaución evidencian vulnerabilidad. Jordado en movilizaciones a nivel nacional, con incidentes y de manera pacífica, se desarrolló la marcha de los sectores sindicales de oposición. Aquí se sumaron los maestros de la Unión Nacional de Educadores, quienes protestan en contra de la decisión del gobierno de disolver al gremio. Veamos. La marcha empezó de manera puntual y partió desde los exteriores de la caja del seguro en Quito. Hasta acá habían llegado diferentes sectores gremiales, entre ellos representantes de la UNE, quienes se sumaron a las protestas tras la decisión del régimen de ordenar su disolución. La presidenta del gremio de maestros asegura que la decisión del gobierno no les amedreta y que seguirán luchando para que la UNE siga con vida. La legitimidad no la puede disolver absolutamente nadie. Tenemos autonomía sindical, legitimidad sindical, y eso no se rompe con ningún decreto. Y rechazan las últimas declaraciones del ministro de Educación que los acusó de explotación laboral. Lo que no dice el ministro es que existen 15 mil docentes esperando su jubilación, 3 mil docentes ya jubilados que no le pagan. Eso es explotación laboral. Pero a la movilización también llegaron los sindicalistas, quienes argumentan los motivos de salir a protestar. Por solución a la conflictividad laboral, por solución que aquí en el país se acabe el desempleo. La marcha basó por la avenida 10 de agosto, tomó la calle Guayaquil para ingresar al centro histórico de Quito, Aquí, entre los discursos, los dirigentes se referían a la necesidad de seguir movilizados. No estamos de acuerdo con su política antiobrera y neoliberal. Y no perdieron la oportunidad para hablar de política y su referencia a la necesidad de la unidad del sector de izquierda. Los asambleístas del próximo periodo deben fiscalizar la administración de este gobierno y para eso debemos estar unidos. Minutos antes de las 7 de la noche, la concentración culminó. Los sindicalistas anuncian que seguirán movilizados, informó Javier Gallo. De otra parte, decenas de simpatizantes del gobierno se concentraron en la Plaza Grande para apoyar al presidente Rafael Correa. Durante la convocatoria se defendieron los logros de la Revolución Ciudadana. Veamos el video. Pasadas las 16 horas de este jueves 25 de agosto, cientos de simpatizantes al régimen se concentraron en la Plaza de la Independencia en el centro de Quito. Esto como respuesta a la marcha realizada por organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno. Nosotros representamos a los 15 millones de ecuatorianos y a todos los ecuatorianos que durante estos 10 años han recibido bienestar por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Una convocatoria para manifestar su apoyo dentro del denominado Festival de la Alegría. Durante la tarde se presentaron danzas y artistas. Estamos apoyando los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa. Algunos asambleístas y concejales del distrito llegaron al lugar para saludar a quienes se dieron cita en la multitudinaria concentración. Con felicidad porque está inaugurando un hito en lo que es la historia energética del país. Mientras los otros gritan y vociferan y hablan, nosotros actuamos con hechos. Con banderas y cánticos alusivos al movimiento político de Alianza País dicen defender al presidente Rafael Correa y su proyecto político. Proyecto político que trajo la Revolución Ciudadana ha cambiado la forma estructural de nuestro país. Una transformación que es innegable y que estamos seguros la vamos a continuar en beneficio de nuestro país. Esta vez no contaron con la presencia del presidente Rafael Correa quien se encontraba ejecutando una agenda en Macas en la inauguración de la hidroeléctrica sopladora. Pero en su representación cerca de las 19 horas el vicepresidente Jorge Glance dirigió los simpatizantes y agradeció por defender estos 10 años de gobierno. Una concentración pacífica que no registró enfrentamientos. Estuvo resguardado por un fuerte contingente policial con el fin de mantener la seguridad de los asistentes informó Adriana Rojas. Los bajos de la gobernación del Guayas fueron el punto de encuentro en Guayaquil de cientos de simpatizantes que llegaron para apoyar al régimen. En el denominado Festival de la Alegría se defendieron las obras realizadas por la Revolución Ciudadana. La convocatoria estuvo planteada para las 16 horas y los simpatizantes llegaron de distintos sectores hasta que colmaron la calle Aguirre entre Malecón y Pichincha. Otras personas carentes de propuestas carentes de criterios quieren tirar abajo eso con marcha, con rueda de prensa pueden hacer lo que les dé la gana pero nosotros vamos a estar aquí siempre respaldando el proceso. Permanentemente tenemos que dar respuesta a esta oposición que como por disciplina sale a protestar, no es protestar. Varias presentaciones artísticas fue la antesala del evento en el que la música le puso ritmo al encuentro uno en el que primó el apoyo al proyecto de Revolución Ciudadana. Seguiremos defendiendo nuestras mejores escuelas centros de salud, hospitales las mejores carreteras toda la matriz productiva de este proyecto de la Revolución Ciudadana. Buena parte del discurso del gobernador de la provincia lo ocupó en contra de uno de los sectores de oposición que este jueves también estaba en las calles. Mientras la Unión Nacional de Educadores cada año lectivo iniciaba con una huelga hoy tenemos una verdadera educación verdaderas escuelas un verdadero plan. Tras las intervenciones el festejo de los presentes continuó incentivado por el acompañamiento de sus líderes informó Ítalo Río Ordenanza de Protección de Animales en Guayaquil es obligación de las personas recoger las deposiciones de sus mascotas se prohíbe el abandono o cualquier tipo de maltrato existe una multa que inicia con el 10% del salario básico expertos dan recomendaciones tras propagación de tres incendios en Guayaquil conexiones clandestinas y la falta de precaución evidencian vulnerabilidad estamos de regreso para continuar con la información usuarios de las trisimotos exigen mayor resguardo policial debido dicen al incremento de robos en la ciudadela Los Vergeles al norte de Guayaquil por su parte los conductores de estos vehículos demandan la presencia de agentes de la ATM pues sostienen que algunos operadores no respetan las leyes de tránsito mucho menos las señales por supuesto veamos la mayoría habita en las manzanas más alejadas de la ciudadela Los Vergeles pues debe llegar hasta la avenida Francisco de Orellana para tomar un bus algunos afirman sin embargo que transportarse en una trisimoto no es precisamente un viaje seguro Los sectores donde las demás personas vivimos demasiado lejos pero asalto la mayoría de los días No hay seguridad porque esto siempre pasa por aquí que dice que bastante roban Aunque también sienten temor durante el traslado que pese a que toma menos de 5 minutos pueden parecer intensamente largos que ellos mismos no portan sus cascos de seguridad y así mismo hay días que ellos hacen una competencia en el que ellos ponen juego en nuestra vida Porque van muy jóvenes entonces eso genera que vayan muy rápido Varios conductores confirman que algunos operadores se confunden en el timón Son las 11 y 30 de la mañana y no había ningún vigilante en esta calle por la que no solo circulan las trisimotos Exigen por ello más custodia policial y por extensión al menos la presencia de un patrullero de la ATM que hasta las 12 y 20 no aparecía informó Jorge Escobar Bueno y recuerden que este sábado mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a estar toda la gran familia de RTS y por supuesto la noticia junto a ustedes en el Molde Portín kilómetro 23 de la vía perimetral ahí estaremos desde las 10 de la mañana hasta que ustedes quieran estar con nosotros repartiendo conversando nos cuentan sus problemas es más Luisa le vamos a pedir a nuestros televidentes que nos hagan sugerencias claro sugerencias que segmentos les gustaría ver cuáles son los segmentos que más les agrada si creen que deberíamos incrementar algún tipo de segmento en nuestros informativos cuál podría ser el enfoque de ese tipo de segmentos sobre qué temas les gustaría que analiz qué temas les gustaría que enfocáramos que tratáramos cuáles son sus problemas en la comunidad ahí tenemos un sitio para hacer las denuncias del caso claro que sí también podremos tomar las fotografías el selfie para toda la familia desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores papá, mamá, la abuelita el tío, la tía el vecino pueden ir en familia en grupo porque nosotros somos parte de ustedes somos su familia también la mascota si la quieren llevar va a ser bien recibida y bien acogida por todo el staff de la noticia no solamente presentadores y reporteros también nuestros productores ejecutivos todo el equipo técnico nos vamos a desplazar como lo hicimos el sábado anterior para compartir para compartir junto a ustedes y poder recibir ese cariño que es el que nos tiene vivos cada mañana claro, claro directamente bueno vamos con otra información la propagación de tres incendios en Guayaquil evidencia la vulnerabilidad debido a conexiones eléctricas clandestinas y a la falta de precaución de los habitantes el ingeniero en seguridad industrial Oscar Farías y el experto en incendios Heriberto Moreira sostienen que hay que emprender una capacitación permanente en la colectividad que tiene que tomar conciencia sobre estas recomendaciones veamos solo escombros quedaron de una vivienda que en cuestión de minutos fue atacada por las llamas en Guayaquil me levanté que olía como quemado me levanté y miro la casa de mi hija y ya estaba ya y él fue hay incendios fortuitos y otros provocados con premeditación o dolo pero Heriberto Moreira cree que la amenaza puede estar casa adentro por lo regular y de forma estadística la razón más importante es la razón humana el mal manejo humano el dejar una olla el mal manipulación por niños a veces gente fumando etcétera Oscar Farías es experto en seguridad industrial sostiene que hay que fomentar una cultura de prevención en la colectividad en la mayoría de los hogares tenemos a veces tomas corrientes los cuales le sobrecargamos le ponemos un enchufe con un adaptador y al adaptador le ponemos otro enchufe si está cerca de un un colchón o una cortina o algún material que sea combustible fácilmente va a iniciarse con alto incendio es importante que si la persona en la noche o va a estar en la casa sola dejar desconectados los equipos electrónicos o eléctricos uno dos las cocinas si no van a ser utilizadas por un buen tiempo pues dejar desconectado tanto el cilindro como la cocina Moreira cuestiona además la falta de expertisa en las investigaciones explica que una cosa es el origen y otra la causa de un incendio lamentablemente no hemos tenido el nivel como para poder hacer investigaciones de calidad y poder llevar estadísticas de calidad eso es lo que se requiere no solamente una investigación cuando lo requiere un fiscal sino que una investigación enfocada a la prevención precauciones impostergables que podrían precautelar la seguridad de los bienes y de manera fundamental su familia informe Jorge Escobar una mujer muere atropellada en la avenida 25 de julio al sur de Guayaquil según testigos el vehículo que provoca el accidente mortal circulaba a exceso de velocidad y aquí en Guayaquil una pareja de esposas fue atacada por un perro aparentemente de raza pitbull uno de los afectados resultó con severas heridas en distintas partes del cuerpo ahora el perro ha desaparecido una persecución termina con la detención de dos supuestos antisociales esto en el cantón de la libertad provincia de Santa Elena ellos fueron capturados luego de huir aparentemente de un asalto que se habría cometido los testigos dicen que el hecho ocurrió a la medianoche y el robo a una farmacia en el norte de Quito fue frustrado por un ciudadano quien arriesgó su integridad para evitar el asalto una mujer ha quedado detenida la tierra vuelve a temblar a temblar en maravilla anoche se presentó un sismo de 6.5 perdón 5.2 grados en la escala de Richter a las 23 horas 25 minutos aproximadamente Luisa una pared cayó en manta así es el epicentro se habría registrado en el cantón Rocafuerte sin embargo el movimiento telúrico se sintió en la mayor parte de la provincia gracias a Dios hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños de consideración solo la pared que cayó en manta pero que no causó ningún tipo de problemas personales ni tampoco de mayor consecuencia tenemos que ir con una pausa nos vamos a una pausa ya regresamos volvemos enseguida fin este sábado 27 de agosto desde las 10 de la mañana al Mall El Fortín el equipo de la noticia de RTS los espera para compartir agradables momentos estaremos receptando sus denuncias conversando tomándonos fotos pasando un día entretenido con ustedes nuestros televidentes sábado 27 de agosto desde las 10 de la mañana en el Mall El Fortín los esperamos te siento más cerca ella y yo más cerca registro civil informa cédulas de identidad con el EMA hasta la muerte de su titular caducaron no podrán ser utilizadas en ningún trámite sea público o privado registro civil avisar a ciudadanos en las facturas de los supermercados de vuelta con más información el presidente de la república Rafael Correa inauguró el proyecto hidroeléctrico sopladora considerado como el tercer más grande en capacidad de generación eléctrica en el país la central abastecerá al 13% de la actual demanda de energía nacional y está ubicado en el límite de las provincias de Azuay y Morona Santiago el primer mandatario recorrió la obra ejecutada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador que está ubicada en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago y forma parte del complejo hidroeléctrico Pauta Integral está equipada con tres unidades generadoras con turbinas tipo Francis y requirió una inversión de 755 millones de dólares durante el proceso de construcción de la obra de infraestructura se crearon cerca de 3258 empleos directos en el acto inaugural se manifestó que la central inicia su fase de operación con toda su capacidad alcanzando los 487 megavatios de potencia que le permitirá la generación de energía limpia y renovable ahorrándole al país más de 280 millones de dólares anuales al dejar de importar combustible una de las centrales más importantes en la planificación que tiene el sector eléctrico ecuatoriano con sus ocho centrales hidráulicas la puesta en marcha de esta obra estratégica garantizará la soberanía energética del país y entregará un servicio eléctrico seguro confiable eficiente y de calidad a todos los ecuatorianos dijo el presidente mejor ahorro y mayor ahorro que una buena inversión este es un gran ejemplo de esa clase de inversión cuánto nos permitirá ahorrar sopladora además de la garantía soberanía energética que nos brinda el economista Correa se lamentó de entregar en concesión la obra inaugurada vemos obligados a concesionar esta obra a concesionar la central sopladora en ningún momento la soberanía energética del país se verá afectada siempre vamos a controlar el sector eléctrico como parte de la ejecución de paute sopladora se realizaron obras de desarrollo territorial en la zona de influencia del proyecto entre las cuales están la construcción del mejoramiento de las vías Sevilla de Oro San Pablo San Pablo Quebrada Guayaquil y Guarumales Méndez en el corazón energético del país la patria late con la energía de sopladora informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez El prefecto del Guayas Jimmy Jairala anunció que no postulará por la presidencia de la república en las elecciones del 2017 estas declaraciones las formuló en la central de su movimiento político centro democrático sin embargo no descartó que su organización apoye al candidato que se acerque a sus propuestas de trabajo Casa llena en una de las sedes del centro democrático y es que el prefecto Jimmy Jairala daba un anuncio respecto a las elecciones presidenciales del próximo 2017 Por ello le anuncio al Ecuador mi decisión de no aceptar la candidatura a la presidencia y de seguir trabajando con la gran presa del Guayas y del Ecuador Ante sus simpatizantes que no dejaban de apoyarlo aseguró el prefecto que solo se inclinaría hacia el candidato presidencial que incorpore las propuestas que su movimiento político defiende Estamos dispuestos a apoyar al candidato presidencial que incorpore nuestras propuestas a su plan de gobierno Y al final de su intervención daba una última aclaración No he sido invitado a ser parte de ninguna fórmula Lo que he hecho hoy es decir que no aceptamos la candidatura a la presidencia la invitación que me hizo Centro Democrático pero no puedo especular respecto de binomios cuando no hemos hablado del tema Informó Julio César Saona Dos centros de diálisis privados de Guayaquil denuncian que el Ministerio de Salud les adeuda cinco meses por el servicio de hemodiálisis y que esta situación los está desfinanciando Por su parte el coordinador Zonal 8 explicó que aunque existió un desfase temporal se están entregando las respectivas acreditaciones recalcando que bajo ningún concepto esto debe afectar la atención oportuna a los pacientes En el Instituto del Riñón y Diálisis INRIDI ubicado en la Ciudadela Los Almendros al sur de la ciudad se atiende un promedio de 90 pacientes diariamente con insuficiencia renal crónica pero en la actualidad indica su vocera tienen un problema de desfinanciamiento y apenas nos han cancelado de enero y febrero de este año tenemos un desfase marzo abril mayo junio julio agosto ya estamos ya septiembre los días pasan y la deuda sigue incrementándose las personas están recibiendo sucesiones de hemodiálisis pero algunos dicen estar desprovistos de ciertas medicinas no hay completo me ponen por ejemplo hierro te ponen una vez a la semana y soy dos tres veces a la semana no hay las medicinas para los glóbulos rojos pero eso no descompensa bastante a mi no me pusieron una semana o más la hema porque no había que es para para la sangre porque está anémica allí viene el problema en que tenemos que seguir brindando la atención pero cómo vamos a hacerlo si no contamos con el dinero necesario para poder adquirir todo lo que se requiere los trabajadores también dicen que ha habido retrasos en los pagos de sus sueldos el ministerio de salud pública solamente pagó enero y febrero según el coordinador son al ocho del ministerio de salud las acreditaciones están en proceso efectivamente han habido algunos desfases en el pago a algunas realizadoras no llegan a cinco meses estos son procesos de auditoría lo cual hace que se vayan dando pagos parciales estos son desfases que se presentan de manera transitoria pero se los está resolviendo de manera eficiente los pagos están saliendo las acreditaciones se están dando y eso se soluciona de manera inmediata explica que bajo ningún concepto se debe suspender el tratamiento integral a los pacientes no puede haber tratamientos parciales eso motiva por parte nuestra tengamos que suspender a alguna de las realizadoras prestadoras que si adopta una situación de dar un mal servicio que tienen la prioridad los pacientes y a ellos se les debe garantizar la atención completa informó Roselena Vascones amigos así finalizamos pero queremos recordarles que mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos nuevamente en el mall el portín para departir junto a ustedes para intercambiar ideas aceptar sugerencias propuestas escuchar los problemas de su comunidad todo todo el staff de la gran familia de retes y de manera muy especial quienes hacemos su informativo en la noticia no son los rostros de pantalla también nuestro equipo de producción estaremos prestos para receptar sus denuncias recuerden la noticia siempre más cerca de ti mañana a lo largo de todo el día en el mall el portín los esperamos y ahora sigan en nuestra sintonía porque lo que viene es la noticia en la comunidad con Hugo Gabiláñez y Roselena Bajo de mi parte